Madre mía Madre de mi corazón No me alcanzaría el tiempo mamá Para agradecerle lo que usted ha hecho por mí Se me pasaría el tiempo mamá Y nunca terminaría de decirle Lo que usted significa para mí Déjeme honrarla Déjeme amarla Y bendecirla mamá Madre mía Para mí usted es la mujer más hermosa Usted es un regalo Que Dios nos ha mandado A mis hermanos y a mí Se me pasaría el tiempo mamá Y nunca terminaría de decirle Lo que usted significa para mí Déjeme honrarla Déjeme amarla Y bendecirla mamá Madrecita Madrecita Todos la queremos tanto Nos sentimos orgullosos de usted Porque es la mujer más linda Se me pasaría el tiempo, mamá Y nunca terminaría de decirle Lo que usted significa para mí Déjeme honrarla Déjeme amarla Y bendecirla, mamá